a Larnaca, Chipre. Esta es la W con Catalina al oído. ¿Qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Hoy estoy al oído de un nuevo caso de discriminación en un reconocido colegio de Bogotá. Miren la historia. Desde el año 2020, cuando el menor de edad tenía seis años de edad y cursaba transición en el colegio San Bartolomé de la Merced, los padres informaron a los profesores y directivas que el menor se identificaba con un género diferente al otorgado al nacer. Desde ese momento se solicitó expresamente la toma de varias medidas por parte del colegio, como la formación para todas las personas que conforman la comunidad educativa en identidad, orientación y expresión de género diverso, acceso a baños de uso mixto, prescindir de separaciones binarias, educación sexual integral. Sin embargo, de acuerdo por lo expresado por los padres del menor, actualmente presenta afectaciones en su salud mental y síntomas ansiosos, depresivos y de despersonalización. Bueno, razón por la que los padres decidieron desvincularlo del colegio e interpusieron una queja formal ante la Secretaría de Educación, buscando en este caso una sanción para el colegio. Nunca dieron medidas de prevención ni activaron la ruta de acoso escolar, a pesar de que recibió por varios años acoso escolar por sus compañeros, lo cual era de conocimiento público. Eso es lo que dice en algunas partes de lo argumentado. Por eso contactamos a la abogada de la familia, Sasha Medina. Escuchemos lo que nos expresó frente a lo que es lo que buscan ahora. Lo que buscamos con esta queja radicante la Secretaría de Educación Distrital es que el colegio San Bartolomé de la Merced implemente la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario. Esperamos que nunca vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones que atentan contra los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes. No se nos puede olvidar que esto ya ha ocurrido y no es un juego. Le hemos solicitado a la Secretaría de Educación realizar las visitas correspondientes al colegio para que demuestren que tienen los protocolos correspondientes y que han activado las rutas pertinentes. Ningún manual de convivencia, ningún colegio está por encima de la Constitución y las leyes. Bueno, seguiremos con la lupa y al oído de este caso y cierro diciendo que es increíble que la discriminación siga siendo parte del día a día, no solo en los colegios, sino en todos los lugares. Recuerden también lo que sucedió hace nueve años con Sergio Urrego, quien fue perseguido por ser homosexual. Julio, hemos contactado al colegio, de momento no hemos recibido respuesta, entonces estaremos muy atentos con lo que sucede. Soy Catalina Suárez, a su oído.